Bien, continuamos con más información. Atención, esta es una historia que le hemos dado el seguimiento desde el día que inició. La Policía Nacional Civil confirmó el deceso de un hombre en jurisdicción de Palencia y en poco tiempo se dijo que él estaba acompañado de su pequeño hijo, su pequeño bebé, pero en la escena únicamente localizaron el cadáver del adulto. Desde ese día las autoridades buscan incansablemente al niño y hoy vamos a escuchar también la versión de la progenitora. Así es, nosotros hemos estado dando seguimiento de este caso porque Pedrito sigue sin aparecer. Ayer hablamos sobre la captura que se hizo de Antonio González. Fuimos al Maina donde lo llevaron. Él aún no ha estado en la audiencia de primera declaración, pero llegamos aquí a Palencia y encontramos a la mamá del nene para que nos cuente un poco sobre lo que ha vivido durante estos días porque ya son casi dos meses, Belinda, que tu bebé no aparece. Cuéntanos qué es lo que pasó ese día, por qué es que él desaparece. Bueno, pues esos días le tocaba cuidarlo al papá y pues el día anterior de que pasó eso, el bebé lo estaban cuidando. Cuando el papá lo llegó a traer y fueron a dormir, pues en las cámaras sale de que cuando él ya se va a meter a su casa, como a unas horas, que él ya estaba acostado tal vez, lo sacan ya envuelto en chamarras, salen las cámaras del bulto, después salen de que regresan y se vayan a traer al nene y lo sacan para detrás de una camioneta y después ya no se ve nada del bebé. Tú comenzaste la búsqueda, se activa una alerta Alba Kenneth y a pesar de que se encuentra el cadáver de Pedro Mijangos, casi a unos 20 metros de su residencia, tu bebé no aparece. ¿Qué han hecho ustedes por esta búsqueda? Seguir buscando, preguntando por el bebé, si saben alguna noticia o alguna información sobre el bebé y seguir buscando hasta lograr que aparezca el nene. Porque, ¿cómo es eso de que se pueden llevar a un bebé cuando el bebé no tiene la culpa de nada, no sé en qué nada metió al papá? Y no sé por qué se lo llevaron, si él no tenía la culpa de nada. Y pues, me siento triste, pero hay que seguir buscando hasta estar con el bebé. Han capturado al primo de Pedro, le preguntamos si él podría estar vinculado a esto y él dice que no, pero si es alguna persona conocida que tiene a tu hijo, ¿qué le podrías decir? Pues, de que se la mande su corazoncito y que me devuelva al nene, porque el nene no les ha hecho ningún daño para que me lo quitaran de esa manera y que, por favor, que si lo tienen, de que me lo devuelvan. De que le dé su corazoncito y se apieven de uno, y que me devuelvan al nene. ¿Tenía cuántos años tenía? ¿Tenía un año? ¿Cuántos meses? Un año y siete meses tenía. ¿Cumplía los dos años? El 29 de octubre. Pedro estaba esperando construir la casa y terminarla para hacerle su cumpleaños. Sí, así estaba, estaba esperando que él iba a celebrar su cumpleaños. ¿Tienes la esperanza, Belinda, de que tu bebé aparezca? Sí, yo tengo esperanza y fe de que el bebé va a aparecer y que va a regresar otra vez a mí. Que le va a dar todo el amor que se merece. Lo voy a cuidar mucho, porque si me hace mucha falta, no velo. ¿Qué es lo que más recuerdas del bebé? Yo sé que estaba pequeño, pero tú eres mamá primeriza. Ajá. Yo recuerdo del nene cómo empezó a hablar, cómo empezó a caminar. Fue algo tan hermoso tener al bebé. Y no sé por qué pasa esto, ¿verdad? Pero sí, sí lo extraño mucho y mucho recuerdo de él. Incluso cuando empezó a hablar, sus primeras palabritas. Que decía, mamá, mami, a todos les caía bien aquí. Gracias, Belinda. Bueno, varios de los que les hemos preguntado acá, pues se cuestionan esto, que dónde podría estar Pedrito, por qué se lo llevaron a él, si apenas tenía un año, siete meses, el que pudo haber visto, no podría decir nada. Y la única esperanza que mantienen es que se localice a este nene y que también se pueda seguir investigando el caso, por qué fue que ocurrió el crimen de Pedro Mijancos. Regreso con ustedes. Bien, escuchábamos entonces la versión de la progenitora de este niño. Las autoridades, por supuesto, continúan también con la búsqueda. El padre del niño fue el que localizaron muerto en el municipio de Palencia. Hay una persona ya capturada, como posible sospechosa, que de hecho es familiar de este pequeñito. Y este niño, pues, continúa desaparecido. Las autoridades esperan que en poco tiempo logren ubicarlo sano y salvo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!